Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Total War Warhammer 2 y vamos a continuar aquí nuestra campaña de Imperios Mortales con Torgath Cromson, con los Enanos Norses, con la facción de Drakadrak, en nivel de dificultad legendario. Bien, ya os aviso, el capítulo de hoy va a ser todavía más corto, va a ser media hora, porque no tengo tiempo, chavales, no tengo tiempo, esta semana está siendo absurda, pero bueno, para no dejaros sin la droga diaria, pues aquí os lo traigo. Bueno, nos bloquean el ejército, pero por lo que vimos al final no era suficiente, con lo cual podemos atacar aquí y por jugar una batallita, a pesar de que podíamos autoresolver tranquilamente, pues vamos a jugarla. Está siendo una locura esta semana para mí, o sea, el curro está... el miércoles trabajé 12 horas, chavales, y trabajando 12 horas no conseguí ni resolver la mitad de las cosas que tenía que resolver, o sea que fijaos cómo está el panorama. Pero bueno, me apetece traer el capítulo para vosotros. Hay veces que la pereza me puede cuando tengo tiempo, y no hago lo que debería hacer, y hay otras veces que cuando estoy jodido, pues hago este tipo de esfuerzos. Así que nada, venga, vamos a poner estos dos así. Vale, yo creo que pelotón de fusilamiento. Y estos, pues por allí. Perfecto. ¿Qué más pondríamos? Bueno, pues pondríamos catapultas, pondríamos lanzavirotes, y ahora tenemos a un green, a este señor por aquí, este otro por aquí, y este que se venga con un green. Vale, y ahora pues nos faltarían estos dos por este lado. Estos dos por este otro. Y este va a apoyar aquí en el centro, y este va a apoyar aquí en el centro. Perfecto. Grupo 1. Grupo 2, no quiero que os guiáis. Y grupo 3. De hecho, creo que voy a poner estos dos aquí, cubriendo a esta gente. Iniciamos batalla. Y listo. Vale, estos supongo que empezarán a venir, ¿no? Eso es. A ver, en lugar de disparar a los trolls, amigo mío, dispárame a estos. Eso es. Vale. Esto es lo que le quita velocidad. Vale. Vamos a traer este más por aquí. Vale, yo creo que no van a conseguir rodearnos, con lo cual quizá podemos empezar a avanzar incluso. Vamos a hacer lo siguiente. Estos, que se vengan aquí. Estos aquí. Aquí. Y este aquí. Estos, que sigan disparando tranquilamente. Un gring. A por estos capullos. Y estos. Uno aquí. Otro aquí. Estos aquí. Estos que aguanten. El tirón. Esto. La catapulta que dispare aquí. Perfecto. Este aquí. Vamos a quitar velocidad, por ejemplo, a este bicho. Aquí. Y estos. Pues por aquí. Se están volviendo un poco locos, la verdad. Pero bueno, un gring. Métete esto, por favor. Estos que se vengan aquí. Y estos aquí al centro. Perfecto. Vale. Vamos a sacar estos hacia este lateral. Y yo creo que victoria ya no. Exactamente. Bueno, bien. Hemos tenido poco arbajar, la verdad. No sé si la hubiésemos autorresuelto. Si hubiese quedado mejor o peor. Bueno. No sé si la hubiésemos. Bueno, 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 bueno Vale, nos hacemos con la provincia La historia va a ser mantenerla Sobre todo porque este asentamiento que acabamos de pillar Es un asentamiento que Está un poco lejos De otros Yo creo que, a ver, el ejército de Unglin está muy bien Creo que ahora mismo mejorarlo No es muy posible Quiero decir, poco podemos mejorar de él Pero sí es cierto Que el ejército de Thorgar No está tan bien Entonces, el ejército de Thorgar Tiene números Vamos a ver ¿Qué tiene este? No, tenemos que quitar esto Para después poner eso El ejército de Thorgar tiene números Pero no tiene buenas tropas Fijaos Tenemos un montón de mineros O sea que eso es patata Entonces necesitamos mejorar esto Podemos hacer reclutamiento global Lo que creo que estaría bien Podríamos, por ejemplo Coger una catapulta El problema es que nos dejamos una pasta Con el reclutamiento global Pero bueno Nos quitamos también estos dos Y nos ponemos de momento Dos barbas largas Pero vamos a ir mejorando ese ejército Porque necesitamos que tenga autonomía No puede ir de la mano de un green todo el rato Hasta porque Las Las distancias aquí son muy grandes Y bueno Pues necesitamos que Pues eso, que tenga autonomía Que no dependamos De ir juntos Para poder avanzar Para poder ganar las batallas Porque es que si no Va a ser inviable Vamos a subir este aquí Vale, ganamos bastante pasta por turno Decreto disponible Vale, sin mancillar Y orden público Que es lo que necesitamos ahora mismo Sobre todo sin mancillar Perfecto Después en el próximo turno Construiremos también el edificio Este aquí Que nos mejorará Pues bueno El poder Tener Bueno, primero Movernos libremente Por estos territorios Tener más orden público Y sin mancillar Para purificar un poco ese territorio Vale Diplomáticamente ¿Qué podemos hacer? Creo que no mucho Agol Joder, tenemos contacto con estos Vale, con Tilia Me gustaría conversar Pero no les gustamos Porque tenemos tratados Con caza-muerte Es una pena Porque son con los únicos Que podemos comerciar Y con este estamos avanzando A ver si conseguimos Tener contacto con el imperio Para ver si también nuevamente Pues podemos Podemos comerciar con ellos Claro Así que Bueno Bien, parece que los enanos Han expulsado más o menos A los pieles verdes De las tierras yermas Pero Por otra parte Los pieles verdes Parece que se han hecho Fuertes por aquí Y eso queriendo no Está cerca de nuestras fronteras Es cierto que también Tienen estos capullos aquí Que les están reventando todo Entonces Bueno No nos podemos Despistar Mira esto Está genial No nos podemos despistar Pero bueno Vamos a ver Lo que conseguimos hacer Bueno Bueno Este hombre A ver Lo primero Vamos a meter el edificio Este Y esto Habíamos dicho Que era una pasta Que no merecía tanto La pena ahora Gastarla Sigo pensando lo mismo De momento Vamos a dejarlo así Por aquí Por aquí Por aquí De momento tampoco Quiero dejarme más pasta Por aquí Enseguida Necesitaremos mejorar eso Y en estas provincias Casi círcula Yo creo que podemos empezar A meter esto Y aquí Mejorar esto Para posibles rebeliones Esto está a nivel Vale Esto está al máximo nivel ¿Qué tenemos aquí? Guard beers Hostia Estos los quiero ver Tío En batalla Parecen muy chulos Vale Pues Listo Vamos a ver Quizá podríamos avanzar Con un green Por aquí Coger aquel barco Que sea un buen tesoro Y después Saguear ese asentamiento Estaría bien que se cogesen Esto de nuevo Porque ya se han vuelto A pillar la valla De las espadas Bueno Vamos poco a poco Bien Contacto con el imperio Vamos a ver si podemos Negociar con ellos Bueno Vamos a ver también Cómo nos llevamos Bueno Estos siguen avanzando Por aquí ¿Por qué no se cogen Esto tío? Ya se olvidan De este territorio Y empiezan a avanzar Hacia aquí Tienen muchísimos agentes En los caminantes Del mundo Bueno Vamos a seguir avanzando Con este A ver si llegamos Hasta Bretonnia A ver si podemos También negociar Con ellos Vamos a ver Vamos a hablar Con el imperio Pacto de una agresión Han rechazado Vale Y un pacto de una agresión Y me uno a la guerra Contra Arguilon Por ejemplo No Que huele a leche Bueno Marienburgo Hostia Marienburgo Negociar con esta gente Estaría guay Mira Estos han aceptado Y Con suerte Podremos negociar Con ellos No nos reportan Mucho dinero Creo Pero bueno Como se llevan bien Con el imperio Porque están En una alianza Militar Pues supongo Esto sube un poquito Así que genial Vale Vale Bueno Poco a poco Las relaciones son así No es una cosa que Que vas a hacer De un día para otro Vale Nos vamos hasta Aquí Quizá No Vamos a tener que Quedar un pasito Atrás Y esperar Ahí un turno Y Con este ya Forjamos La runa De la furia Perfecto Y bueno Pues esto Poquito a poco Sigue mejorando A ver Que podemos mejorar Aquí en esta provincia Bueno Está bien Pero ahora mismo Creo que no es tan necesario Aquí Vamos a poner Esto Que lo veo necesario Aquí de momento No podemos hacer nada Y aquí Tampoco Podemos hacer tanto Con lo cual Mira Vamos a empezar a A mejorar estos edificios Que nos reportan pasta Por cierto Espérate Esto ya ha mejorado un poquito El ejército Pero mejora Necesitamos que mejore más Con lo cual De nuevo Vamos a poner Otro de estos Y de estos edificios Que hemos empezado A subir ahora Vamos a quitar este De momento Porque necesito Pasta Para reclutar Globalmente Más cosas Vale ¿Qué podríamos mejorar? Me gustaría Marbarbar Larbar La verdad Por lo menos Otros dos Tendrá ahí Una buena línea Después ¿Qué haría yo? Pues me quitaría Bueno Estos mineros Seguro Quizá Dos de ballesteros Que entiendo Que tengo También un montón Y metería Esta gente Vale Pues listo Por cierto Ahora me acabo De dar cuenta Que estamos En una posición Un poco peligrosa Ahí Y es que No tenemos visión De lo que nos puede Venir Por el oeste Entonces hay que Tener cuidado Porque el ejército De torral Pues no está Muy fuerte La verdad Vale Bueno Otro turno Que tenemos que esperar Con esta gente Aquí Vamos a ver Venimos aquí Navega Gracias Naufragio Y bueno Vamos a autoresolver Perfecto Orífice Realmente he perdido Crecimiento Más 30 De todas las provincias Ingresos De todos los edificios Bastante bueno Quería la pasta Que eran 8 Eramos 8000 y tal Pero Pero bueno Bastante Bastante bien así Vamos a desembarcar Para en el próximo turno Atacar Mata dragones Vale Mejora contra grandes Bueno Mira Vamos a mejorarlo Porque nos viene muy bien Y con este hombre Oja escudo Perfecto Vale A ver Quizá ahora sí Que podemos mejorar A ver Es Jotracken La verdad que lo que necesitas Es una buena guarnición Es una guarnición mejor Sobre todo Pensando de cara al caos Cuando salga Así que no vamos a gastar El dinero en esto Vamos a dejarlo Porque ahora mismo Nos conviene Tener esto Pero no vamos a gastar Mucha más pasta Ahora aquí Creo que sí Que podemos subir Este Y este Y el resto De la pasta Nos la vamos a guardar Porque en el próximo turno Habrá que mejorar Alguna cosilla Más por aquí Y quiero meter Tres unidades De matadores En este ejército Bien A fin de turno Hacemos contacto Con Kurum Perfecto Bueno Bueno Estos parece que empiezan A avanzar Hacia territorio Piel verde No sé por qué No terminan de coger Esta provincia Es una cosa Que me repatea Los huevos De la máquina De verdad Que van a estar chorradas Porque después de ahí Empiezan a crear un ejército Los pieles verdes Grande Sabía que esto iba a pasar Golfreak Lo que me jode Es que hemos perdido Tiempo y dinero Aquí tío Se lo acaba de coger El cabrón Otra cosa Que me toca los cojones Hemos venido Por este mar Y no hemos visto Ese ejército macho Desde que cambiaron El tema de la visibilidad La recogieron un montón Por lo menos En dificultad legendaria Es un coñazo Eso De verdad Vale Vamos a traer Ya que hemos hecho Contacto con Kurum Vamos a traer ya Este nuevamente Por aquí Podemos llegar aquí Por lo visto No O sea Me ha bloqueado Bien bloqueado El cabrón Qué cabrón No es este Que le olvidamos Aquí Vale Ay 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 Esqueroso Vale pues mira Nos quitamos este Este y este No espérate Este Quiero más infantería Y estos Estos dos Y vamos a meter La diferencia Entre estos dos Perfora Corazas Vale Estos tienen como escudo Así Perfecto Nada Por aquí Y por aquí Mira podemos mejorar Esto Esto Y esto Más tarde Pero vamos a ir Fortificando ya Nuestros territorios Vale Pues poco más Por aquí Este era un buen Ejército ¿No? Bueno Estos siguen avanzando Por ahí Genial Está gigante Karazakarak Estos han Habilitado Guaj Este que dije Un pacto De una agresión ¿Cómo te llevas Con el imperio? Te llevar bien Vale Bueno A ver Ojo Porque hemos perdido De vista Esta gente Podemos avanzar Si Vamos a hacer lo siguiente Vamos A Saquear Nos lo podemos quedar Ahora No Vale Pues entonces Al agua Bien Tenemos todo esto Completo Vamos a mejorar El propio Green Haja Escudo y runa de la negación perfecto, vale, cuidado porque este ejército lo tenemos un poco tocado un poco, no, bastante tocado vale, hemos gastado, hemos ganado, perdón, bastante pasta, con lo cual podemos mejorar esto por aquí, me preocupa un poco la pira invernal, porque este ejército que está aquí, posiblemente esté ya pidiendo por la pira invernal este le falta un turno, ¿no? para tener los matadores vale esto hemos dicho que no vamos a gastar pasta de momento ahí vamos a mejorar esto esto está al máximo vamos a gastar esto aquí vamos a gastar el dinero ahí, no lo termino de ver quiero decir me gustaría que esto creciese desde luego pero esto da 22, 30 da 8 más 8 y 8, 16 me duele un poco, eh, gastarme esa pasta pero joder, aquí me ha hecho 4 puntos prefiero gastármela aquí estoy por quitar este y meter más crecimiento a ver si conseguimos mejorar la capital porque madre mía vale vale bien, yo creo que los enanos van a terminar dando matarile a a los pieles verdes están muy, 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 muy fuertes y quitándonos ya estas amenazas de aquí la verdad que me quedo súper tranquilo claro que después estarán los clamors y tal, pero bueno sabía y ese es otro, eh ¿desde dónde me sacan esos ejércitos? los jodidos, mira vale, perfecto que por cierto, claro, lo hemos descubierto y no hemos intentado negociar con ellos vale, estoy empezando a pensar que ha sido una mala idea esa excursión con Gulfric ha sido una muy mala idea esa excursión este creo que me va a reventar la Pira Invernal la va a reventar y se va a pirar pero bueno vamos a poner aquí crecimiento aquí mejoramos esto 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 y esto y a ver, es que son 2000 por 100 más son 20 turnos creo que lo vamos a lo vamos a rentabilizar vamos a ponerlo por aquí ¿cómo vamos? vale 5 turnos para el mantenimiento de las unidades de matadores vale, esto va a bajar bastante sobre todo el ejército de Gulfric vale, antes de nada Kurum Goslan Marienburgo está subiendo un poquito no lo suficiente y Reikland vamos a ver si ahora quieren de momento no quieren vale y Tildea me supongo que tampoco a pesar de que está subiendo ahí un poquito pero bueno la acción encontrada Bucaneros de Costa Machita bueno bien se cogerán ahora Colinas Barenka por fin tienen que parar a los de la víbora azul uy que medito me da eso por supuesto que ibas a hacer esto con aquel ser cabrón bueno se lo ha cogido mejor mejor me hubiese jodido más si lo hubiese saqueado y se hubiese pirado porque por lo menos ahora lo podemos recuperar nosotros en una batalla vale no hacer nada inmigración vamos a coger la inmigración a pesar de que el tema del orden público no me termina de de molar mucho pero bueno vamos a mejorar esto también con este señor nos vamos hasta aquí no sé lo que nos podemos encontrar en principio no se ve otro ejército lo que pasa que no sé si no se ve porque no hay o porque no tenemos visión creo que es porque no tenemos visión y eso me da un poco de miedo pero bueno Thorgar Cromson véngase usted aquí podemos autorresolver ocupamos por supuesto vale un agravio eliminado y me jode esto tío porque tenemos un problema de crecimiento del copón con esta facción creo que es por el mod venga seguimos avanzando por aquí con hoja escudo y con este otro con hoja escudo también que sean tanques pero bueno después vendremos al conclave este vamos a ver si con suerte no hay nadie aquí nos lo cogemos con un green y volvemos a recuperar esta provincia y entonces sí que nos esperamos un poquito de hecho lo que vamos a hacer es sacar un tercer ejército creo que es el tercer ejército de hecho estoy por sacarlo ya ¿qué tiene este hombre? vale vamos a mejorar a Odor y lo vamos a llevar al norte de nuevo ponte esto y aquí vamos a sacar a yo que sé a este mismo y darle unos guerreros enanos vamos a dejar a este hombre cuidando del sur y Odor volverá aquí necesitamos un tercer ejército para avanzar por el norte y gente con esto dejo aquí este capítulo ya lo siento no tengo tiempo espero que os haya gustado si es así pues nada un like para saberlo sin un dislike cualquier comentario es bienvenido y si no estáis suscritos al canal os invito a hacerlo voy a pasar esto rápido porque realmente no tengo tiempo gente una paliza que les están metiendo a los pilares verdes madre mía por cierto supongo que todos hemos visto esta semana el roster reveal tanto de Kislev como de Kornet y la verdad que estamos todos con los dientes largo macho que ganas tengo de meterle mano a ese juego pero bueno lo dicho gente muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima namaste que nos vemos en la próxima